El muerto comenzó, hermano, a entrar en calor mientras él predicaba. Él nunca le puso la mano, nunca oró por el muerto, simplemente por el muerto estar debajo de la iglesia y la fe de la mujer. Que te digo en esta hora, que activa tu fe y crea que usted es hijo, que usted es hija de Dios. La palabra nos registra. Cristo dice, si ustedes son malos y saben dar buenas cosas, él haciendo una referencia de que nosotros, siendo hombres, si un hijo le pide piedra, no, le pide pan, le va a la piedra. O si un hijo le pide pescado, le va a serpiente. 3, 2, 1 Dios le bendiga, le damos la bienvenida a todo aquello que están viendo este video, un contenido más de lo sobrenatural. En esta ocasión quiero hablar de un hombre que fue muy usado, muy usado de parte de Dios, porque quiero contarle una historia de tanta historia que hay acerca de este hombre y quiero contarle una experiencia que él tuvo en África. Ese hombre se llamaba Raja Bunkie, era un alemán, pero predicaba en inglés. Y su ministerio se enfocó mucho en la zona de África, en los países africanos, en el continente africano, donde se está registrado que él ganó alrededor de 79 millones de almas, 79 millones de almas. Él duró 79 años y ganó 79 millones de almas para Cristo. O sea, un millón de almas por año. Ese hombre fue muy usado, fue usado en milagros, en prodigios, señales, en sanidades. Entonces, bueno, el tipo era tremendo, fue muy usado. Pero hay una historia que me encantó mucho, lo escuché y lo quiero narrar hoy, en Historia Sobrenatural. Según cuenta el que lo vivió y también lo cuenta Raja Bunkie antes de partir, cuenta que él estaba en África predicando, estaba predicando, ya que era común él predicar en África. Y tenía una actividad grande y le tocaba predicar. Pero sucede algo que en ese país había un pastor que había muerto. El pastor había tenido, si no me equivoco, un accidente y había fallecido. Y la mujer, la mujer del pastor, estaba en el hospital y le dijeron a la mujer que su apóstol había muerto. Y pues ella, normal, como cualquiera, se puso a llorar y todo ese asunto. Y todos los familiares del esposo le dijeron, vamos a hacer el preparativo para enterrarlo, para enterrarlo y todo eso, hacer la ceremonia que hacen a la muerte y todo. El asunto fue que cuando ella está en el hospital con el cadáver, con el cadáver de su apóstol, que era un pastor, ve que hay un afiche, lo que conocemos acá, un afiche pegado, dijo que el evangelista Rachel Bunke iba para allá a predicar. Y faltaban alrededor de tres días para esa actividad. Y mientras ella ve eso, como ella se llenó de fe y dijo, yo no voy a enterrarle a mi esposo, yo voy a llevarle a mi esposo a esa actividad. Esa mujer se llenó de fe. Y todo el mundo, toda la familia, bueno, te volviste loca, que no puede esperar tantos días y todo ese asunto. Ella dijo que no, no lo voy a enterrar hasta que llegue esa actividad. Imagínate, faltaban tres días. Ya estaba muerto. Y faltaban tres días para esa actividad. Así que, como nosotros conocemos que para un muerto esperar tanto, o un cadáver esperar tanto, tienen que sacarle los órganos para que pueda durar más y meterlo en un cuarto frío. El asunto que metieron a ese hombre, a ese pastor, en un cuarto frío, hasta que llegara la actividad. Mientras Rachel Bunke en la actividad está predicando, él no sabe nada de lo que está pasando. La mujer fue que se llenó de fe. Él está predicando. Hay una multitud, como usted sabe que en África es como común. Las actividades eran muy grandes, muy grandes. Reunir 50, 50 mil, 30 mil personas allá en África, como es más fácil que acá en nuestro país. Y había una cantidad de personas grandes. Y era en una iglesia. Y ella llega con su muerto en la caja y todo. Y dice Rachel Bunke que mientras él está predicando, él ve que en la puerta de la misma iglesia hay como un ruido y hay como un escándalo, pero él no sabe lo que está pasando. Es que los líderes de esa congregación no quieren que ella entre con el cadáver a la iglesia. Y ella, llena de fe, ella quiere entrar el cadáver a la iglesia donde estaba predicando Rachel Bunke. Él no sabe nada de lo que está pasando, según él cuenta. Y el pastor del lugar le dijo que pusieran al muerto debajo de la iglesia. La iglesia parece que tenía un sótano. Y le dijeron a ellos, bueno, pues, pongan al muerto debajo de la iglesia hasta que él termine de predicar. Y sucede que mientras él está predicando, la unción se derrama y todo sigue fluyendo normal. Y él no sabe bien lo que está pasando, lo que está predicando. Y el muerto comenzó, hermano, a entrar en calor mientras él predicaba. Él nunca le puso la mano, nunca oró por el muerto. Simplemente por el muerto estar debajo de la iglesia y la fe de la mujer, la fe de la mujer, hizo que Dios trayera a la vida de nuevo a ese esposo que había perdido. Y él se quedó sorprendido y a él le preguntaban, wow, es tremendo, Dios te usó para resucitar a los muertos. Y él decía, a mí no, a quien Dios utilizó fue esa mujer. Quien hizo todo fue esa mujer. La mujer fue quien activó la fe. La mujer fue quien creyó en que su esposo iba a retornar a la vida si ella lo llevaba a la actividad. Ahora, ¿por qué esa reflexión? Yo no sé lo que se le ha muerto. A ella se le murió fue un esposo. Quizá a usted se le ha muerto algo espiritual. Quizá el llamado a usted lo tenga muerto. Quizá usted tenga su finanza que está muerta. Quizá usted tenga parte de su cuerpo también, quizá no está funcionando. Pero en esta hora te digo que activa la fe. Porque nada imposible hay para el que cree. Nada imposible. Cuando se le activó la fe a esa mujer de esperar tres días y con un esposo muerto, durante todos esos tres días, no solo que ella estaba creyendo, sino que todos los familiares del esposo y también se volvió loca. Se volvió loca. Entró en una crisis y por eso es que ella está actuando así. Porque la fe te pone actual de una manera que nadie te va a entender. Todos te dirán que usted está loco, que usted está fuera de sí. Eso es la fe. La fe es la capacidad que Dios nos da a nosotros de poder ver cosas que humanamente no se puede ver. O sea, para mí ella estaba viendo a su esposo resucitado. Aunque en el mundo físico ella, el esposo estaba muerto. Así que le doy esa exhortación a todo aquello que están pasando por momentos difíciles. Lo que usted tiene que activar es la fe. No importa la situación, quizás usted tenga un cáncer, quizás usted tenga una enfermedad terminal, quizás tenga un tumor en la cabeza. Cualquier enfermedad que usted tenga, tenga fe en que Dios lo va a sanar. Tenga fe. Ahora, hay una diferencia porque la gente cree que la fe es simplemente creer que Dios puede. Porque la Biblia dice, hay cuatro tipos de fe. Y hay una de esas que menciona Santiago, dicen que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios saben que Dios tiene poder. O sea, cuando tú crees que Dios tiene poder, tú no estás haciendo ninguna diferencia a la creencia que tienen los demonios. Toda esa diferencia es cuando tú crees que Él lo va a hacer contigo. Porque a veces nosotros creemos que Dios tiene poder, pero no creemos que ese poder Dios lo va a manifestar en nosotros. A veces no creemos tan pocas cosas que no creemos que Dios va a mirarnos. Dios está pendiente de nuestro problema. Así que te digo en esta hora que activa tu fe y crea que usted es hijo, que usted es hija de Dios. La palabra nos registra. Cristo dice, si ustedes son malos y saben dar buenas cosas. Él haciendo una referencia de que nosotros, siendo hombres, si un hijo le pide piedra, no, le pide pan, le va a la piedra. O si un hijo le pide pescado, le va a dar serpiente. Cristo dice, si ustedes son malos y saben dar cosas buenas, ¿cuánto más, mi padre? O sea, eso es para que usted tenga pendiente de que Dios lo tiene a usted pendiente. De que usted es, es merecedor. Porque el problema que nos hace creer Satanás es que no somos merecedores de un milagro. De que no somos merecedores de que Dios haga algo a nuestro favor. El hijo pródigo, después que malgastó y que hizo de todo, él pensó que el padre no lo iba a recibir. Y el padre estaba todos los días esperándolo, sentado. Cuando él llegó, él vio al padre sentado esperándolo. Para mí el padre estaba todos los días ahí esperándolo. Todos los días esperando cuándo va a regresar. O sea, en esta hora, no sé si es mañana, noche, mañana o tarde, que usted está viendo este video. Pero te digo que activa la fe. Activa la fe porque Dios está esperándote. Yo estoy esperando que usted active la fe y diga, voy donde mi padre y voy a creer que él va a ser un milagro en mi vida. Así que, chalón, esa reflexión corta. Así que le invito para que usted se suscribe a este canal, los jóvenes en santidad. Dios les bendiga mucho.